¡Gracias! 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 Este ritmo sabroso que sabe a canela Ese rico son, son, son de la sal de plena Este ritmo sabroso que sabe a canela Ese rico son, son, son de la sal de plena Este ritmo original, ritmo de quisqueya Tiene el sabor tropical de mi piel morena Tiene ron y tiene sal, tabaco y canela Y es el ritmo popular de mi sal de plena Y es el ritmo popular de esta sal de plena Júgale, véale Ay, no más Caladito, pero muchas veces Este ritmo sabroso que sabe a canela Ese rico son, son, son de la sal de plena Este ritmo sabroso que sabe a canela Ese rico son, son, son de la sal de plena Dame un traguito de ron, pasa la botella Dale duro ese tambor que casi no suena Que no se caiga el sabor, que mi cosa es buena Vamos a bailar al son de esta sal de plena Vamos a bailar al sol de mi sal de plena Llévala y lúper y cale Ajá y no a yele Llévale y dicele Ajá y no a yele Ay, ya Onglo, onglo, magdalena De la sal de plena Ay, toquela, toquela, toquela plena De la sal de plena Ay, mírala, mírala, mírala De la sal de plena Ay, ciele, ciele, ciele la plena De la sal de plena Mírale que rico mambo, se lo ha ido y doy muchas veces Mírale que rico mambo, se lo ha ido y muchas veces Mírale que no se me caiga eso timbales Mírale que rico mambo, se lo ha ido y muchas veces Mírale que rico mambo, se lo ha ido y muchas veces Mírale que rico mambo, se lo ha ido y muchas veces Mírale que rico mambo, se lo ha ido y muchas veces Mírale que rico mambo, se lo ha ido y muchas veces ¡Fuerzo! 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 La verdad y no va más me levanté y pronto verás que fuera verdad. Señor sí, entiérrame y todos verán que soy, que soy y vaya a ver nada, y antes otra vez, aleluya, aunque no es el pueblo que escogí. Y esta vez vengo por ti, y esta vez vengo. Y esta vez vengo por ti, y esta vez vengo.